¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias. Ante las declaraciones dadas por el director de la policía, general Oscar Naranjo, en las que confirma que sí hay presencia de la banda de los urabeños en Medellín, el secretario de gobierno de la ciudad, Felipe Palau, le solicitó a la policía que clarifique en qué zonas de la ciudad hay presencia real de este grupo armado. Oficialmente la alcaldía no tiene certeza si estos grupos delinquen en la ciudad o su presencia se da por el patrocinio a los cómodos. En Antioquia los organismos de inteligencia tienen documentada la presencia de los urabeños en el Bajo Cauca, el Nordeste, el Magdalena Medio, el Occidente y algunos municipios del Suroeste. Cerca de 500 personas integran este grupo, pero no todos se constituyen en grupo armado. Sino informantes, integrantes, delatores, expendedores de droga, sicarios, que cumplen con diferentes funciones. Los urabeños vienen ganando espacio entre los grupos delincuenciales que operan en cercanías a Medellín. En el Oriente Antioqueño, por ejemplo, están auspiciando pequeñas bandas para que operen en su nombre. En el Oriente no hay presencia de ellos, pero vendieron la franquicia, digamos. A una banda delincuencial actúen bajo nuestro nombre. Los urabeños estarían penetrando el Valle de Aburrá por el occidente. La policía tiene información sobre su presencia en la parte alta del corregimiento San Cristóbal y hacia el sur por el corredor montañoso que conduce a Altavista, Itagüí, La Estrella y Caldas. El director nacional de la policía, General Oscar Naranjo, confirmó la presencia de esta banda en Medellín. Sin embargo, la alcaldía no tiene conocimiento oficial sobre dicha presencia y, por el contrario, exhortó a la institución a clarificar estas denuncias. Qué importante que las mismas autoridades que empiezan a hacer estos anuncios nos clarifiquen desde sus competencias si existen o no existen. Este año, en diferentes operaciones, la policía ha capturado a 259 personas señaladas de integrar la banda de los urabeños, pero todas las capturas han ocurrido en municipios diferentes al Valle de Aburrá.